¿Qué tal amigos? Para CNR Canal 73 y Lánzate, me encuentro en Ensenada, Baja California y me encuentro precisamente en la esquina de la calle Alvarado y Boulevard Costero o Lázaro Cárdenas en donde en esta zona está la Plaza Cívica de la Patria, te demuestro con esta fuente vemos que allá hay la venta de un negocio de hot dogs ahí adentro y recuerdo muy bien que el presidente en una entrevista lo dijo no voy a permitir la venta de absolutamente de nadie que vengan a dañar esto y ahí hay grasa y ahí hay un negocio, ahí lo estamos viendo seguramente a lo mejor el director de comercio José Ángel León no ha de tener conocimiento o los inspectores no han de saber que está prohibido, que dijeron muy claramente que no permitirían la venta de ningún tipo de comida en un lugar como el que les estoy mostrando aquí aquí en este obelisco de la heroica Escuela Naval Militar aquí en la Plaza Cívica, al interior de la Plaza Cívica no me voy a acercar por respeto y no quiero grabar la cara de este negocio pero seguramente los que están viendo el video estoy en la parte interior de la Plaza Cívica y le quiero yo decir al presidente Armando Ayala aquí lo están sorprendiendo y están sorprendiendo también al director de comercio espectáculos y alcoholes del 24º Ayuntamiento de Ensenada vea usted esto en esta rotonda o en este obelisco así se le conoce de la heroica Escuela Naval Militar pues ahí están ya a la venta de un puesto de hard dogs o de palomitas no lo sé, pero ahí vemos que están vendiendo algo ahí no sé si son elotes, no lo sé pero están dentro de la Plaza Cívica entonces el presidente municipal decirle pues que se están burlando no nomás de él se están burlando no nomás del de comercio se están burlando de la sociedad porque todos tenemos derecho entonces si esta persona que está aquí con un negocio de venta de hard dogs dentro de la Plaza Cívica seguramente deben de tener conocimiento al igual que esta carreta que tiene incluso cadena tiene al parecer una minita de gas hay tres negocios aquí sobre la calle Alvarado y aquí la pregunta o sea ¿por qué? ¿por qué esta acción? ahí está la cadena mire ahí está la cadena y se ve que ya tiene rato esto aquí está pues dentro de esta propiedad que es un espacio público una carreta muy bien diseñada adaptada para eso no sabemos si la rentan de quién será esta carreta si tienen permiso o no pero están contradiciendo lo que dijo el presidente municipal lo que se hizo precisamente para este tema veo que también hay otros dos carretas y tienen derecho a todo mundo de llevar a cabo su negocio todos, absolutamente todos entonces le estará la renta de quién será este negocio y por qué está dentro de esta propiedad porque pues llama la atención esto no, no, no tiene la no tiene es para es un lavamanos entonces esto es lo que nos llama la atención esta parte ¿verdad? que esté esta carreta aquí que esté una venta de hard dogs ahí en un obelisco dentro de la plaza cívica la pregunta es ¿quién les dio permiso? o ¿por qué están lo están haciendo de manera de sorprender a la autoridad? y yo me pregunto ¿dónde están los inspectores? esa es la pregunta y no es que esté uno en contra del comercio no todos tenemos derecho ¿qué? Víctor Manuel ¿qué no se supone que en esa plaza tiene seguridad? recuerdo que hace años fuimos de parte de Injubes vamos a limpiar y nos corrieron porque los del API no lo permiten no, esta parte es del gobierno municipal esta es una área pública dentro de la ciudad y esta área la lleva a cabo o tiene la administración el municipio ¿verdad? entonces esto es lo que nos llama la atención en un obelisco la venta de hard dogs está esta carreta aquí dentro de la propiedad encadenada y llama la atención esta parte entonces llama la atención también el que negocios estén establecidos aquí y se supone que hay vamos a pedirle al director de comercio vamos a pedir la transparencia desde cuando están porque yo creo que la ley es pareja para todos entonces no es en contra de nadie pero sí saber el por qué están estos negocios dentro de la plaza cívica ojo dentro de la plaza cívica esa carretita ahí bien adaptada y un puesto de hard dogs esto nos llama la atención y aquí está la evidencia y reportaron eso la gente o como así es así es es así me dieron esta parte ¿no? me dieron este reporte no es de otra cosa yo vengo a grabar las fuentes y volteo me estaciono y veo dos negocios uno operando y otro encadenado dentro de la propiedad de la plaza cívica es un local pequeño muy bien construido pero encadenado ahí ¿de quién será? no lo sé voy a buscar al titular ahorita que termina la transmisión le voy a mandar el mensaje o la llamada telefónica para que también los inspectores de comercio pues sepan si el reglamento o cuestionar al alcalde Olga alcalde ya dio permiso usted para esto para que si es así pues entonces denle oportunidad a todos los que necesiten esto porque ahí lo dijeron muy bien esto nada más por promotores y que sea un grupo y para una expo y aquí pues la expo nos está dando ellos tienen otros datos el municipio así es GPS SP entonces aquí está claro están dos negocios uno cerrado otro abierto y pues preguntar esa parte ¿no? para CNR Canal 73 y lánzate Jorge Díaz pues aquí aquí donde dice Gaby no hombre al rato va a aparecer el mercado ahí está ahí está mire en un obelisco no estoy en contra del comercio la gente tiene derecho por supuesto que tiene derecho pero es esto ¿no? lo que le estoy yo demostrando con este video dos puestos semifijos dentro de la propiedad de la plaza cívica y esto es un mal ejemplo porque al parecer de acuerdo a la declaración del presidente pues es una burla ¿quién se estará beneficiando de esto? ¿sabrán las autoridades? ¿sabrán los inspectores? o pues vamos están así digo tan así que no les importa que los estén viendo y están en una avenida muy transitada y esto no se puede dar si no hay por supuesto pues el permiso o el que se le permita hacer eso para CNR Canal 73 y lánzate aquí en la plaza cívica donde impera es el que se puede hacer y deshacer y pues esperemos que el presidente municipal tenga conocimiento Gustavo Cortés dice saludo Jorge algo hay ahí claro así es entonces si la persona y yo no estoy en contra del comercio insisto insisto estoy en contra de lo que se contradice el presidente municipal o a alguien no le importa lo que diga el presidente municipal porque no es una una plaza cívica del presidente municipal o del director de comercio ojalá que tomen acciones yo estoy pensando que están siendo sorprendidos los dos funcionarios tanto el presidente como el director de comercio con estos dos el que está encadenado ahí y el que está vendiéndose en esa parte de ahí eso es lo que me llama la atención entonces pues vamos a cuestionar al alcalde vamos a pedirle al director de comercio que nos diga si si pues ahora si bajo que condiciones están estos puestos aquí uno operando ahorita a esta hora y el otro allá encadenado encerrado ahí gracias a todos para CNR canal 73 Jorge Díaz desde la plaza cívica un lugar público en donde se anunció que no se permitiría la venta de comida dentro de esta área gracias a todos